Oye, me preocupa mucho el contenido que subo a este canal Sur Profe. Mira, el otro día pruebo con un vídeo de límites, así, curioso, diferente, ¿no? Y no funcionó, no funcionó. Y digo, ¿qué subo? En el momento es más sofisticado, ya a la gente le interesa menos. O sea, ¿este canal sirve para divertir o para enseñar? Estoy hecho un lío. ¿Tú qué opinas? Muchas preguntas. ¿Qué significa que funciona? Capaz que te pueda servir significa que no solamente aprendiste, sino que te entretuviste. Pero sea como sea, vale la pena igual. Se trata de pensar, de mover la cabeza y deducir algo. Eso es un montón. Y nosotros como creadores, probar, ¿no? Probar, a ver, a ver. Porque, claro, yo no quieres que... Yo siempre quiero hacer las cosas bien. Así que, sea como sea, siempre hacerlas bien y tratar de mejorar. Siempre. Bueno, mira, voy a plantear un ejercicio y voy a resolverlo y a ver qué tal. A ver, ¿qué te parece? Tú me dices. Vale, yo me lloro. Bueno, pues... Un ejercicio que estoy viendo por ahí, pues que se plantea. He cogido una situación bastante sencilla. Bueno, tenemos una función f, f actuando sobre una expresión racional, te queda x. Y entonces se trata de encontrar la expresión de f de x. Bueno, para ello, lo primero es entender qué nos están diciendo aquí. Bueno, tú puedes ver esto como una composición, ¿no? A x le hacemos corresponder esto de aquí y después actúa f. Bueno, eso es una forma de verlo. Nosotros no lo vamos a ver así. Aquí lo vamos a ver de una forma más sencilla. Y lo que nos están diciendo aquí es que f de algo que se expresa de esta forma, eso te queda x. O sea, yo para poder calcular la imagen de un elemento, a partir de esto, ese elemento tiene que estar expresado de la forma 2 por algo menos 1 partido ese algo más 1. ¿Vale? Claro, esto es un rollo. Es un rollo porque para calcular la imagen primero hay que expresarlo de esta forma. Obtener el x y ese x en la imagen. Es un rollo total. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es obtener la expresión de f de x para que, cuando queramos calcular la imagen de un x, pues simplemente sea sustituir sin tener que expresar ese elemento de esa forma. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues sencillo, sencillo. Nosotros queremos que en lugar de aparecer una expresión así, aparezca solo una cosita. Entonces, para que quede todo más sencillo, lo que vamos a hacer es llamar a esto z. O sea, z te quedaría 2x menos 1 partido de x más 1. Entonces, si nosotros sustituimos aquí, tenemos que f de esto de aquí, que hemos llamado z, pues sería igual a x. Claro, ahí estamos mezclando las dos variables, x. Aquí voy a poner x, pero lo que me interesaría es que en lugar de aparecer la variable x, aparezca la variable z. ¿Vale? Para así no tener una expresión con dos variables. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es despejar de aquí a x, ¿vale? Y atención, con esto que os voy a contar, que esto, pues, los cambios de variable, por ejemplo, cuando se hacen integrales, pues estas cosas salen así. Por ejemplo, cuando tienes una integral irracional. O sea, que lo que vamos a ver ahora, después, cuando veamos integrales irracionales, pues, se recordará y lo haréis de maravilla. Bueno, ¿cómo despejo de aquí x? Lo primero, pues, pasas este x más 1 a la otra parte multiplicando. Z por x más 1 igual a 2x menos 1. Recordad que vamos a despejar x. Entonces, aquí multiplicas. Vamos a despejar x, entonces te interesa que las x estén en una parte y lo otro esté en la otra parte. Aquí tendremos zx. Ahora, z por más 1 más z sería igual a 2x menos 1. ¿Vale? Queremos despejar x. Como decía, pasamos la x a una parte. Zx lo mantenemos aquí. Menos 2x. Igual el menos 1. Y ahora, este más z a esa parte como menos z. Saca factor común de x. Tendríamos, espera, sacamos primero factor común de x. Aquí tendríamos z menos 2, ¿no? Igual a menos 1 menos z. Y de aquí, despejamos x por pasarse este dividiendo. Ya estáis viendo que el valor que obtenemos de x, pues z no puede valer 2. Eso quiere decir algo que ahora enseguida vemos. Entonces, aquí tendremos este z menos 2. Entonces, aquí, en lugar de x, ponemos eso de ahí. Fijaos que ahora, para calcular la imagen de cualquier z, de cualquier número real, simplemente tenemos que sustituir aquí la z por el valor que tengamos. En particular, claro, aquí solo aparece la variable x, pues a mí me interesa que esto esté en función de x. Lo único que tienes que hacer es sustituir la z por x. f de x sería igual a, pues, menos 1 menos x, partido de x menos 2. ¿Vale? Fíjate que tenemos la expresión de una función. Aquí, x no se puede anular en 2. Entonces, aquí, pues, si quisiéramos decir cuál es el dominio, pues, diríamos dominio de f igual a r menos el 2. O sea, que aquí, en esta función, la x no puede tomar el valor 2. Eso que me decís siempre cuando estamos trabajando con fracciones algebraicas y que x tiene que ser distinto de 2, ahí no es necesario. Sin embargo, aquí, en la función, pues, sí, claro, como tú calculas imágenes, sustituyes la x por valores, pues, la x tiene que ser distinto de 2. Aunque se sobreentiende que tú, cuando pones esto, una función así, ya sabes, el dominio es el máximo subconjunto de r, donde la expresión tiene sentido. x es distinto de 2. ¿Te ha gustado? Sí. Me alegro.